qué pasa chavales bueno soltando un poquito de pierna voy con jesús y jose manuel y nada hasta el árbol de té una paradica en muel y para casa mira que somos desgraciados en bici power en bici para hoy hoy estamos en santa fe pinchamos en santa fe tiene cojo de la cosa y ahora de casa pinchando me cago en la puta anda huevos si es que esta gente no sé dónde los ha sacado cuando rueda calle todo el rato chupando rueda dice que bueno os cuento un poco mis experiencias con las gafas estas que tengo y las impresiones y opiniones vale a ver estas son las siroco siroco maratón si lo gotcha maratón vale me las compré porque yo antes tenía unas how breakers que son parecidas a estas son ugly pero son con el canto entero vale estas son las nuevas de ugly y me compré estas porque las perdí pero vamos ya podéis ver qué gafas mira se me ha levantado en un mes toda la lente yo no sé que vamos no sé si es por estas gafas en concreto o es que toda la lente son así de malas pero vamos me han dado muy 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 mal resultado yo no la recomiendo para nada tienen con esta funda vale la funda normal de gafas pero es que se ven azules es que no sé veo mucho plástico veo no sé y sobre todo lo de la lente o sea es que esto es una vergüenza es que vamos está por aquí picada también no sé me parecen horribles horribles de calidad luego sí que es verdad que tengo otros amigos que tienen estas pero en vez de ser las test maratón son otras y la verdad que ellos están más contentos pero yo de verdad que vamos fatal y estas son las nuevas o clay vale estas más compré hace un par de semanas son las fly jacket y la verdad que muy bien son las rojas cojonudas la verdad que muy bien éstas no son polarizadas como éstas vale pero esta lente es la lente al prince de la printer nueva y ésta es cojón la verdad que ésta la estudio una how breaker y la recomiendo vamos brutal lleva una funda un poco más gorda y el estuche este vale que viene con un repuesto de una patilla y tal esta especularidad que tienen que no tienen el canto este el marco y si le das aquí a este botón vale lo que hace es que con una mano no puedo bien lo que hace es que se separa esto de aquí vale entonces tienes más ventilación a la hora de cuando se te empagonan o cuando sudas vale y ya para ponerlas normal se pretan y vuelven a su ser no sé la verdad que se ven muy bien son muy parecias a la joven que yo cuando me las fui a comprar iba a comprarme joven que otra vez porque estaba muy contento pero vamos valían prácticamente igual y hacerlas nuevas digo bueno pues oye pues por lo menos hoy y muy bien luego también tuve al principio cuando empecé a coger la bicicleta tuve una escala y que me dejó un amigo javi y la verdad que bien tenían tres lentes unas amarillas unas transparentes y negras y muy bien pero vamos yo sin duda mi consejo si queréis gafas de sol de bicicleta compraros oakley o sea oakley sin más son un poco más caras estas me costaron 37 euros con los descuentos estos de que hay en la web y éstas me costaron 130 iba por las howbreakers que valían 120 pero vamos es que sin duda luego también hay otras y os gustan más pequeñas pues hay de oakley también de más pequeñas las radar están muy bien son unas gafas muy chulas pero vamos oakley siempre